Y otra vez, ya de nuevo, desde la mera tierra querida, el orgullo, pichineco. Pa' que vaya así, delincuente, y se llama Orgullo de Reyes. ¡Ay, con mucho cariño, para la original tercera sesión de los Reyes, la paz! ¡Échale mi tercera! ¡Que no, Don Oscar Mendes! Para toda la raza puertera y carnavalera, caspeñera y todos los que les gusta el desmadre, viejo. ¡Y lo que no fue! Y como debe de ser, porque venimos con todo, y con todo vamos a seguir. ¡Ay, ay, ay! ¡Y todo listo! ¡Y miren nomás! ¡Y dale, Dios Catuño! ¡Aquí estuviera! ¡Pero salió bien mandidota! ¡Ja, ja, hijo de su... ¡Y aunque sea de gamusa, porque para Canuquillo no alcanzó! ¡Ja, ja, y compa Kevin! ¡Arremáguenle, arremáguenle! ¡Para toda la raza del Valle Teco! ¡Y que es Carmen, la portada! ¡Y enseguida volvemos! ¡Oye mi!